Música Oh, importante ser rico sobrado Libertad, libertad, libertad Oír el ruido de rotas galleras De dentro a la llor de igualdad Ya su trono dignísimo abrieron Las provincias sonidos del sur Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden ¡Gracias!